Y aún eres linda, y en este día vivirás de prisa Estregarás tu juventud por el sol Que temprarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vez te amó a vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada Despertarás siendo mujer mañana No entenderás los cielos de tu madre Mil hermosos brillando de tu madre Y cuando apagues quince velas encendidas Comprenderás donde quieren vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas que te harán feliz Y sin ti no las tienes que cumplir, y sin horas nuevas que te harán feliz.